Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Besame, besame, besame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Suave, suave, pequeña, suave, 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 ella te paga Suave, suave, suave Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que metan tus besos Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, I love what you're doing to me, but keep it suave Keep it suavemente Kiss me something, all that I need, now I want you to come home with me Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again It's going down, don't change, don't hurry now, let me fill your soul Kiss me a little bit, suavemente, so I need it Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suavemente, besame otra vez, y quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besa, besa, besame un poquito Suavemente, besa, 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 besame otro ratito I will make you hop and scream I will kiss you soft and sweet I will do whatever you need I will kiss you all night long Swap and make me say Kiss me softly Before your love Kiss me baby one more time